En el proceso de diseño preliminar de un terminal aeroportuario tenemos dos fases, la primera es determinar las cargas de diseño, esto será pues el número de pasajeros anuales que van a pasar por el terminal y por cada una de las distintas partes del terminal, el número de usuarios de cada una de sus instalaciones a nivel global y una vez tengamos esto trasladaremos estas cargas a unos requerimientos de espacio, este paso que normalmente se hace con unas fórmulas muy sencillas no es puramente técnico, no, como podéis ver ahí no es simplemente una decisión técnica y ya está, sino que hay que considerar temas económicos y sociales, o sea entra el tema político, queremos que la gente esté más ancha, menos ancha, queremos que nos cueste más, menos y en función de eso pues nos saldrá un terminal, un diseño muy distinto. Bien, pues dentro de esta segunda fase, la fase de trasladar las cargas a requerimientos de espacio, es muy importante utilizar el uso compartido, o sea, estudiar muy bien cómo se van a utilizar las distintas salas, las distintas instalaciones, en qué momentos, en qué partes o qué tipo de tráfico y ver hasta qué punto podemos hacer que una misma instalación se use para dos cosas, porque podemos conseguir ahorros de hasta el cincuenta por cien si tenemos en cuenta este uso compartido, de hecho en la mayor parte de los últimos terminales, de las últimas remodelaciones, vemos salas de embarque comunes y cada vez más instalaciones que hacen, pues que se plantean para usarlas de forma compartida en distintos momentos del tiempo o por distintos procesos. Como he dicho, es un proceso que entra a la economía y la política, con lo cual tenemos que definir un balance entre que nos salga más barato, con lo cual ocuparemos menos espacio y que tengamos más calidad de servicio, con lo cual ocuparemos más espacio. Entonces, en ese balance entre la economía y la calidad de servicio hay que tomar una decisión y eso es una decisión política. Otra cosa importante es contemplar espacio para la gestión de equipajes, porque en los SATES, que son las siglas de sistema automático de tratamiento de equipajes modernos, que son los que mueven las maletas en los grandes aeropuertos de forma automática, puede llegar a hacer falta hasta el doble de volumen de lo que ocupan las maletas o más para todo el sistema que hace falta para moverlas de forma rápida, de forma segura, para llegar a los distintos sitios, para almacenarlas temporalmente mientras pasan de un vuelo a otro, con lo cual hay que tener muy claro desde el principio que vamos a requerir mucho espacio para la gestión de equipajes y pensarlo muy bien, porque ha habido grandes retrasos en la inauguración de aeropuertos por no dejar el espacio adecuado para montar después el sistema de equipajes, por lo cual ha habido que poner parches después, se lo han encontrado cuando lo iban a inaugurar ya y ha sido algo que ha encarecido bastante a algunos aeropuertos y ha retrasado la apertura incluso meses. Por último quiero acabar repitiendo lo de que se usan fórmulas matemáticas simples pero que implican decisiones muy complejas y que en función de esa decisión pues podemos encontrar después con problemas de que no tenemos sitio bastante o al revés, que nos hemos gastado demasiado dinero que nunca se va a utilizar. Entonces aunque parece muy sencillo y veremos pues que se usan unas fórmulas muy sencillitas no tienen una matemática compleja, detrás hay un proceso de decisión que sí es complejo.